La Doctora Juguetes también cura las mascotas, como a Bobby el perro de juguete. Ahora, vamos a ver por qué un perro de juguete genial como tú ya no puede encontrar su hueso. ¡Bobby! ¡Busca! ¡Así se hace Bobby! ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡No! ¿Ha encontrado su hueso? Sí, lo hemos hecho. En fin, quiero decir que lo ha encontrado Bobby. ¡Oh! Me alegro mucho de que Bobby se sienta mejor. Bobby es otro caso resuelto por la Doctora Mascotas.